Prostitución, legislación, regulación o abolición Legislación y regulación La abolición es imposible La prostitución es imposible de evitar Se hizo un experimento En el que se enseñó a chimpancés a usar dinero Se les enseñó el concepto del dinero Y que se podía usar para intercambiarlos Por bienes Automáticamente lo primero que hicieron los chimpancés Fue ir a pagar a las chimpancés O las chimpancés empezar a pedir dinero A cambio de sexo Lo primero que hicieron No fueron a por comida, no fueron a por juguetes Que también podían comprarlos Fueron a por sexo, fueron chicos a chicas, chicas a chicos A dar o a pedir dinero A cambio de sexo No se puede evitar, está en la naturaleza Si le pasa a los chimpancés es obvio que nuestra especie También está, no lo vas a evitar ¿Qué vas a hacer entonces? Y no es un problema en realidad, porque la prostitución En sí no es un problema, lo único que puede ser un problema Es lo asociado a ella Entonces lo que tienes que hacer es regularla La legalizas y dentro de la legalidad Se regula Hay inspecciones de sanidad Se tienen que cumplir ciertas Cosas Tienen seguridad social Tienen sus revisiones Tienen su pensión cuando terminan No pueden tener un chulo que las esté amenazando Ni nada por el estilo Etcétera, etcétera, etcétera Nicolás, ¿qué tal? No, Luke, eso es tu gorra Esa mierda es buenísima Al hacer eso, ya no tiene ningún sentido Irte a un antro de mala muerte A por una chica del este Que ha sido raptada para venir aquí Porque qué cojones O sea, tú te vas al bar que está debajo de tu casa Porque los bares son legales O te vas al bar de mala muerte oculto Debajo de una cloaca De la ley seca Donde tienen a esclavos trabajando ¿A dónde te vas tú? Joder, ese sitio está sucio Es ilegal Hay malas compañías Está todo mal Y tienes uno que es totalmente normal Legal, abierto Y bonito y todo el rollo Te vas al normal Por eso la gente Ya no va a bares clandestinos Sino que va a bares normales Como en la ley seca Sí que iban a los clandestinos Ahora van a los normales Pues esto es lo mismo Si hay prostíbulos legales La gente irá a los prostíbulos legales Y los prostíbulos clandestinos Que se traen a Chinas Que se traen a Ucrania Que se traen a Tal Ya no tendrán ningún negocio Y no podrán seguir adelante Y en los que están bien Pues las chicas y los chicos Estarán bien tratadas y tratados Tendrán la seguridad De que no puede ir gente enferma Y con ladillas Y con gonorrea Porque ahí tiene que haber Sus medidas de seguridad Y todo lo demás Sus revisiones No va a haber un brote de sida O algo por el estilo Porque hay revisiones Tienen su seguridad social Por si algún día pasa lo que sea Y el día que se tengan que retirar Porque es un trabajo poco agradecido Pues por lo menos tienen su pensión O lo que sea Como en el resto de trabajos Eso es lo que hay que hacer Todos los problemas Asociados a la prostitución Son siempre los que vienen Asociados al hecho De que es algo ilegal La mafia Porque es algo ilegal Y entonces la mafia Se mete ahí Las enfermedades Porque es algo ilegal Y entonces no hay inspecciones Los chulos Que amenazan y tal Porque es ilegal Y entonces no hay nadie ahí Para comprobar que no vaya así ¿Que va a haber algo? Pues siempre va a haber algo Porque a lo mejor tú vas a un bar Totalmente ilegal Y justo en la cocina Resulta que tienen Un inmigrante ilegal Contratado por cuatro perras Y el dueño del restaurante Es un hijo de puta Que se está aprovechando de él Pues sí Tristemente esas cosas Pueden llegar a pasar Y si no va a la inspección En el momento correcto O no va a la inspección No se va a descubrir ¿Pero qué es mejor? ¿Tener un sistema En el que eso se reduce Lo más posible Y a veces hay un hijo de puta Que se cuela Por los agujeros Y tiene algo mal? ¿O que todo esté mal siempre? Porque oye Si no va a ser perfecto No merece la pena hacerlo Yo personalmente Creo que es mejor Tener a todos los restaurantes Lo más metidos En cintura posible Dentro de la ilegalidad Y que si alguno cuela algo Lo cuele E intentar pillarlo Que que directamente Todos los restaurantes Sean ilegales Porque están prohibidos Y ni siquiera Se está haciendo nada Yo lo veo así Aún no he oído Ningún argumento convincente Aparte de No es que a mí la prostitución Me da mucho asco Y me parece muy mal A mí no me atrae Yo creo que no podría irme Con una prostituta Porque sé que ella No querría ir conmigo A mí mantener Relaciones físicas Con una persona A la que sé que yo No le gusto Me hace sentir incómodo La idea no me va ¿Sabéis? Pero Que a mí me guste Más o menos Da igual Yo tampoco iría A lo mejor A que me den un masaje Porque igual no me gusta Desnudarme delante De un desconocido A que me toque la espalda Pero eso no significa Que yo crea Que deba prohibirse Pues con lo otro Me parece lo mismo Es que es bastante absurdo Más o menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.